Vamos a ir a Chaco, la búsqueda de Cecilia, las peores presunciones, la propia familia está hablando de eso. Estamos con Martín González, está cubriendo el caso ahí en el Chaco. Martín, ¿hoy van a declarar los imputados? Exactamente, Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Hoy es un día importante porque hoy es el día en el que empiezan las indagatorias y ya hay muchísimo movimiento aquí en la Fiscalía. Está todo previsto para las 9 de la mañana, pero tienen que trasladar a los 7 detenidos para que lleguen hasta aquí a la Fiscalía y entonces responder las preguntas del fiscal Oliveira. Una causa, Marcelo, que ha incorporado en las últimas horas una cantidad de elementos objetivos, de elementos técnicos que fueron el resultado de los distintos allanamientos y también de los rastrillajes a los que hay que sumar, Marce, el pedido que se hizo de distinta información, como por ejemplo la ubicación de los teléfonos celulares de Cecilia y también de César Sena, de su pareja, para poder entender esta historia. Porque recordemos que en el inicio de toda esta investigación lo que se busca es ir hacia atrás, hacia el día 2 de junio, que fue el último momento en el que hay certeza de que se la vio a Cecilia. Y hay una cámara de seguridad, por eso te decía de elementos técnicos y objetivos, que la registra ese mismo día, esa mañana, llegando a la casa de sus suegros y a partir de allí nunca más se la vio. La misma cámara de seguridad que la registra entrando no la muestra salir de la vivienda, pero en ese momento, para la familia de Cecilia, ella estaba en un avión volando a Buenos Aires como escala para después llegar a Ushuaia. Hoy lo que saben o lo que creen saber los investigadores es que la muerte, porque están investigando la muerte de Cecilia, se habría producido ese mismo día, ese 2 de junio, y todo lo que continuó ocurriendo después, una serie de mensajes de texto desde su teléfono, una serie de comunicaciones con el teléfono de su esposo, de César Sena, son parte de un entramado para encubrir lo que había ocurrido ese 2 de junio. Sí, exactamente, parte de un ardil de una mentira para tratar de encubrir lo que entienden los investigadores ocurrió ese 2 de junio. Te digo más, Marcelo, no solo los investigadores, vos vas a escuchar en un ratito a la mamá, nosotros estuvimos hablando anoche con ella, y es muy crudo, muy doloroso escucharla. Ayer a la noche con Martín Magaldi, que es el camarógrafo que está trabajando en este equipo, tuvimos que presenciar una situación realmente muy, muy dolorosa, y ella decía, yo ya no tengo esperanza, no hay más esperanza de encontrarla con vida. Te vi, te vi, te vi en ese momento, sí. Bueno, habla justamente de esto, Marcelo, de que ya no hay dudas para la familia y para la investigación de que en realidad lo que se está investigando aquí no es la desaparición de una persona, sino el homicidio de una persona, y en ese sentido van todos los elementos de prueba que se fueron recolectando y que son fundamentales para la investigación y para esclarecer qué fue lo que ocurrió esa mañana del 2 de junio. Te digo la mañana porque la Cámara de Seguridad la registra a las 9 de la mañana y esa misma tarde esa familia, la familia de políticos, participó de un acto político en el que ya no se la vea Cecilia. Claro, ahora, no, digamos, los familiares de Cecilia no tenían relación con su, digamos, con suegros, llamémoslo así, ¿no? No había ningún tipo de relación, una cosa rara también, ¿no? No había ningún tipo de relación y según nos contaba ayer Gloria, la mamá, esto tenía que ver con una decisión de la propia Cecilia, de que las familias no se juntaran. Ayer la mamá, Gloria, contaba una relación tensa entre suegras por la manera de comportarse, decía, las dos tironeábamos mucho para nuestro lado y los chicos de alguna manera habían quedado en el medio. La pregunta, Marcelo, que se hace en los investigadores es si esa diferencia que ocurre en muchas familias, que no se llevan bien alguna parte de la familia, si en esa diferencia puede estar el gen de lo que ocurrió después. Porque lo que nos decía Gloria ayer era que ese viaje a Ushuaia que iban a llevar adelante los chicos les permitía de alguna manera alejarse de estas tensiones, poder salir de estas tensiones y poder ser independientes, poder generarse un trabajo y un medio de vida y de sustento independiente de lo que tenía que ver con la manera que habían subsistido hasta ahora, que era a la sombra del poder del padre, de Merenciano Sena, de este piquetero muy poderoso de aquí, de la provincia de Chaco. Y bueno, vos hablaste con la madre, vamos a escucharla, ¿te parece? Claro. Ella era una coach, o sea, era la tipa de que vamos, 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 levantate, se puede, siempre se puede. Ella era... creía en el secreto. Gloria, perdón, ¿por qué hablas en pasado? Porque es mi sensación, es la sensación de madre. Y te puedo asegurar que una madre no se equivoca. Cuando tu madre te diga, ¿no? Te metas con alguien, hacéle caso. Cuida tu vida, el amor no merece que arriesgue la vida. ¿Sabes cuántos hombres pueden... esto es para las chicas. ¿Sabes cuántos hombres pueden pasar por tu vida? No se encapriche, chicas. Cuando la mamá le dice no, háganle caso. Háganle caso porque las madres tenemos un sexto sentido. Y yo siempre tuve un presentimiento de que esto iba a terminar mal. Doctora, ¿qué es lo que se... usted decía, ¿qué es lo que dio positivo? ¿Y qué se puede aportar? El elemento de prueba que el doctor Cáceres Olivera encontró en los allanamientos, dio positivo para las búsquedas, para transformar esto que estaba como búsqueda de personas en femicidio. ¿Usted está confirmando que...? Se trae la carátula de femicidio. Bien, terrible, ¿no? Ese momento, ese testimonio, Martín. Y bueno, y además toda la actividad de los implicados, ¿no? En el supuesto femicidio. Claro, porque ayer una de las preguntas que nos hacían, Marcelo, es por qué son tantos, por qué son siete, por qué en un femicidio hay tanta gente implicada. Y contábamos ayer que la ruta que creen siguió el homicidio de Cecilia, la investigación por el femicidio de Cecilia, es que ella muere en la casa de sus suegros, desde ahí que estén detenidos ellos también, investigando qué participación pueden haber tenido, además de que estaba su marido y el hijo de Merenciano Sena en esa casa. Después entienden los investigadores que los restos se trasladaron en un auto que manejaba un hombre que es un hombre de absoluta confianza del matrimonio Sena, un hombre que era una mezcla de mano derecha, chofer y secretario, y de allí que este hombre esté detenido. Lo mismo su esposa y la gente que trabajaba en la vivienda colaborando con la limpieza, creen los investigadores que le pidieron a una empleada, Marcelo, que viniera a limpiar las manchas que había en la casa, y desde allí el traslado a un campo, propiedad de la familia Sena, y eso explica también la detención de los caseros, de las personas que tenían relación con el campo. Por eso este femicidio tiene tres etapas, digamos, el lugar de la muerte, el lugar del traslado y el lugar en el que trataron de hacer desaparecer los restos, y en cada uno de esos lugares se llevaron adelante operativos y detenciones que tienen que ver con esto, con el modo en el que se cometió el crimen y con el modo en el que se lo trató de ocultar. Y ellos eran candidatos en esta elección que se produce el domingo, ¿no? Exactamente. Merenciano Sena era candidato a diputado provincial, su esposa, candidata a intendente de aquí de la ciudad de Resistencia, uno de los detenidos, este hombre del que yo te hablo, que es una especie de mano derecha, chofer, es candidato a concejal. Todos estaban en una lista con el partido propio de Merenciano Sena, pero que es una lista que formaba parte de las alianzas y de los acuerdos con el sector que responde a Capitanich, al gobernador de la provincia. De allí que en las últimas horas, de alguna manera, el poder provincial trató de despegarse de la familia de Merenciano, y lo que ocurrió después, hay muchísimos movimientos, Marcelo, de detenidos. Sí, estamos viendo. Hay muchas causas que se están investigando aquí en el juzgado, pero la mayoría no tienen nada que ver con la investigación. Pero bueno, por supuesto que mientras te lo cuento, vamos mirando a ver quién llega. Pero te decía, en las últimas horas, el poder provincial trató de despegarse de ellos, y de hecho, ese frente que formaba parte de la estructura política que responde al gobernador Capitanich, ha dado de baja la alianza con el sector de Merenciano Sena, y ya no va a formar parte de la elección, más allá de que todos los candidatos están presos, más allá de que los representantes más importantes están detenidos por esta causa. Y ellos formaban un grupo de movimiento social poderoso, habían construido un barrio, escuelas, y además reivindicaban el chavismo. Como ayer contabas que, bueno, en sus establecimientos se izaba la bandera argentina, la Venezuela, la cubana. Sí, una historia delirante, Marcelo. Para poder poner esto blanco sobre negro, hay que decir que aquí muchos lo conocen a Merenciano Sena como el milagro Sala de Chaco, por el tamaño del poder y por este poder construido en base al piquete, al corte, a la presencia en la calle, pero que termina acercándose mucho al poder de Capitanich. Hasta el punto que Capitanich ha sido testigo de la boda de Merenciano Sena. O sea, ese nivel de cercanía a Marcelo. Y está muy vinculado. Muy vinculado. A la sombra de ese poder, este piquetero empieza a recibir una cantidad de recursos muy importantes y empieza a construir barrios. Hay un barrio que se llama Merenciano, que lleva el nombre de este líder piquetero. Y hasta allí ha llegado el asfalto, hasta allí han llegado las obras que ha otorgado la provincia, pero también ha llegado esta estructura que vos mencionás, escuelas en las que ellos parecen tener autonomía para enseñar lo que quieran. Son escuelas de corte social y allí, como vos contabas, los chicos usaban uniformes rojos, la figura del Che Guevara estaba en los atriles, cantaban las canciones relacionadas con todo lo que tiene que ver con la revolución cubana y con el Che Guevara. Y siempre fue un personaje realmente muy polémico. Digo yo, y con esto cierro, lo que nos han dicho desde el momento en que llegamos es que tienen un poder enorme, que lo siguen teniendo y que ese poder está sostenido en la amenaza. De hecho, vos no sabés la cantidad, Marcelo, de gente. Justo cuando estábamos saliendo al aire recién, nos estábamos acomodando y pasó un señor diciéndome que la gente tiene miedo y que nosotros tengamos cuidado con lo que puede ocurrir, porque este hombre tenía este poder, un poder sostenido en la extorsión, en el corte y en la violencia. Bien, seguimos ahí, van a ser trasladados, estamos ahí precisamente en el lugar donde estarían llegando de un momento a otro, volvemos con vos, ¿eh? Enseguida. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.